Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Sorprendente mensaje de China. Así describe su relación con Rusia. El país asiático asegura que no mantiene una alianza con Putin, sino que Pekín y Moscú son socios importantes en el escenario internacional. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. China está jugando con precisión su papel en el conflicto. Desde que Rusia anunciara su invasión a Ucrania, el gobierno del país asiático no ha condenado dicho movimiento como si ha hecho gran parte de la comunidad internacional. Todos los agentes geopolíticos le sitúan como un aliado de Rusia en el conflicto, pero ha sido el propio ejecutivo chino el que ha sorprendido al describir cómo es su relación con el país presidido por Vladimir Putin. Ha sido el ministro de defensa de China quien ha descartado que la relación de su país con Rusia sea una alianza, sino que ha definido que Pekín y Moscú son socios importantes, aunque ha recalcado que desde China no se ha suministrado material a Putin desde que éste iniciara la ofensiva en Ucrania a finales de febrero. Wei además ha destacado que la relación entre ambos países sea así. La relación entre China y Rusia se desarrolla por el camino correcto. Es un socio importante, no un aliado y nuestra relación, que continuará creciendo, no está dirigida contra terceros. Dijo el titular de defensa durante su discurso en el diálogo, el foro de defensa más importante de Asia-Pacífico. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones, no olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le pidió más armas a Occidente antes de la cumbre de ministros de defensa en Bruselas, que tendrá lugar este miércoles. Desde Twitter, Zelensky apeló a la paridad de armas pesadas para poder poner fin a la guerra con Rusia. Para ello pidió 2.000 vehículos blindados, 500 tanques, 1.000 drones, entre otro equipamiento militar. Pero es una petición que ha mantenido en repetidas ocasiones el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, igualar fuerzas con las tropas rusas, porque, según estimaban la semana anterior, Rusia tiene una superioridad de fuego entre 10 y 15 veces más elevada que la que tiene Ucrania. Dicho de otra forma, por cada pieza de artillería que tiene Ucrania, Rusia tiene otras 10 o 15. Algo que está dificultando sus avances en todo el frente que divide a ambos ejércitos. Un frente que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas calcula en cerca de 2.450 kilómetros. En 1.100 kilómetros de este frente es donde se están produciendo las hostilidades más activas. Y la vista sigue puesta todavía a día de hoy en todo lo que ocurre al este del país, en la región del Donbass. Concretamente en algunas localidades de Loblast de Lugansk, como es el caso de Severodonetsk. A lo largo de este fin de semana parece ser que las tropas rusas, Jennifer, han hecho un avance significativo y han conseguido echar atrás a las tropas ucranianas de algunos puestos que mantenían en el centro de la ciudad. De ahí que reiteradamente las fuerzas militares soliciten más armamento y equipos militares para poder ganar de nuevo esas posiciones. En esta ciudad, como les hemos comentado en varias ocasiones, es importante tener en mente que todavía quedan entre 10.000 u 11.000 personas que necesitarían salir de ese espacio para ponerse a salvo. Pues bien, algunas de ellas, cerca de 800, se habían refugiado en la planta química de Azot. A lo largo de este fin de semana han podido evacuar a las primeras 300 y todavía quedarían cerca de 500. Hablamos de medio millar de personas que están siendo constantemente asediadas por los bombardeos rusos. A lo largo de este fin de semana contaban fuentes oficiales del ejército ucraniano, han caído algunas bombas en algunas alas de la planta y han provocado incendios. Incendios que afortunadamente ya han sido apagados. Sin embargo, es necesario que toda esa gente pueda salir de ahí. Cuanto antes, porque el temor de las tropas ucranianas es que Rusia pueda hacerse con el 100% de la localidad a lo largo de los próximos días. Y como también les hemos contado a lo largo de todo este tiempo sobre el terreno, hay varias organizaciones centenares de profesionales que lo que están haciendo es documentar posibles crímenes de guerra. Pues bien, Jennifer, en ese sentido Amnistía Internacional compartía recién un informe en el que da por acreditado 28 ataques indiscriminados en la ciudad de Kharkov. Eso es al noreste del país. Ataques que se habrían producido, entre otras, con bombas de racimo. Una munición que está prohibida por el Tratado Internacional de las Naciones Unidas contra este tipo de explosivo. Porque lo considero, primero, muy dañino y, segundo, que en muchas ocasiones parte de los explosivos que contienen los cohetes y que dispersan no explotan en el momento de hacer contacto con el suelo. Con lo que se convierten en minas, causando bajas y fallecimientos posteriormente de aquellas personas que caminan por encima. Este mismo informe, además, recoge, según fuentes médicas locales, que a lo largo de este tiempo, cerca de 600 civiles habrían fallecido fruto de estos hostiles ataques y otras 1.300 habrían resultado heridas. El trabajo o la intención, por lo menos, de esta organización es continuar trabajando para continuar acreditando más crímenes de guerra que, posteriormente, puedan ser llevados hasta la justicia internacional. Y además de esos puntos que nos cuentan, otro que genera especial preocupación, Pau, es la planta nuclear en Saporilla, que está bajo el poder de los rusos. ¿Qué ha pasado con esta planta? Así es, hay especial preocupación, sobre todo desde finales de marzo, cuando pasó a estar ocupada por las tropas rusas. Si bien continúa siendo operada por trabajadores ucranianos, las tropas rusas son quienes mantienen el control. Y el gran problema era que, desde el pasado 30 de mayo, esta planta había dejado de transmitir de forma remota datos sobre sus operaciones. Algo que para el Organismo Internacional de Energía Atómica era básico, para saber en qué condiciones se encontraba. Porque una planta nuclear puede revestir muchísimo peligro y más en un enfrentamiento de este calibre, como el que está teniendo lugar en Ucrania. Pues bien, pasadas casi dos semanas, desde este fin de semana, informado al mismo organismo, han vuelto a recibir datos que informan sobre cómo está funcionando esta central nuclear. Ahora bien, para la Organización Internacional de la Energía Atómica eso no es suficiente. Y por eso su director general, el argentino Rafael Grossi, quiere desplazarse hasta estas instalaciones para comprobar de primera mano que están funcionando como deberían. Que no revisten un peligro. Algo que, desde el punto de vista del gobierno ucraniano, no gusta demasiado. Ya que entienden que, si se produjese esa visita, sería reafirmar o legitimar la ocupación de la planta por parte de las tropas rusas. Jennifer. General, repas, y antes de la pausa le estamos preguntando qué le parece de la gente que dice que es una guerra por delegación. ¿Hay suficientes elementos para decir eso o todavía no se ha llegado a eso? No creo que lo sea, honestamente, Fernando. Creo que esto va a la mentalidad de antes en que había guerras por representación. Y la audiencia latinoamericana recordarán que Estados Unidos y Rusia, la Unión Soviética, estaban en guerras por representantes en algunos países de América Central y América del Sur. No creo que estamos en la misma categoría. Y esto es porque en la comunidad de naciones que están en contra de Rusia es significativa. Están todos los países europeos, hasta Suiza se ha involucrado. Esto ha dicho que esto no debe continuar, esta agresión no debe continuar. Estos países han hecho declaraciones fuertes, declaraciones políticas. Hay participación nacional abierta de las naciones. No están intentando hacer movimientos ocultos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.